Bienvenidos al podcast de la CARMS, empezamos de verdad como una invitada de lujo, tenemos en este episodio a Vanessa Zamora desde México, directa del aeropuerto. ¿Cómo estás Vanessa? Bienvenida. Qué onda, pues súper bien, contenta de estar aquí. Qué alegría tenerte acá con nosotros en El Salvador, por primera vez, ¿verdad? Y por primera vez también en el podcast de la CARMS y por supuesto también aquí en la prensa gráfica. Roqueando, venís, literalmente les digo que viene del aeropuerto. Tengo el aeropuerto, literal. Literal viene del aeropuerto. Pues, pero contenta de estar aquí platicando contigo. Bueno, y hay un montón de cosas de las cuales vamos a platicar en esta entrevista. Y bueno, empecemos básicamente con lo obvio. Sos compositora, sos cantante obviamente, producís tus propios discos, sos multi-instrumentista. Y la verdad es que a mí siempre me surge como esta pregunta con un montón de artistas a los que sigo y sobre todo si tengo la oportunidad de entrevistarlos. Y es preguntarles si siempre fueron tan musicales, si siempre se inclinaron por esta rama del arte. Porque de repente pasa que descubrís tu pasión por la música en la adolescencia o de repente te contagiaste con esta vibra de algún compañero, algún familiar o lo que sea. Pero no siempre hacer esta musical desde tan chiquito. ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso sí fue desde muy pequeña. O sea, yo siempre estuve expuesta a la música. Por eso supe que me gustaba hacer música. Mi papá toqué el piano, mi mamá toqué el piano. Siempre hubo piano, siempre había un piano así como en la casa de mi abuela, en mi casa, en la casa de mis tíos. Siempre había instrumentos musicales. Entonces yo agarraba los instrumentos y los tocaba sin saber tocarlos y tocaba el piano y le picaba las teclas. Y como que siempre mi papá también fue muy musical. Siempre, todo el tiempo tenía música desde que se levantaba. O sea, como que siempre hubo música. Entonces yo siempre me incliné hacia la música y empecé a tomar clases de piano a los ocho años. Entonces como que desde ahí, yo sí creo que yo sí tuve la música desde muy pequeña y siempre supe que quería hacer música. ¿Dónde estudiaste? Ya que me contaste que tuviste la oportunidad de estudiar clases. Sí, fue una academia que estaba, una academia de música muy pequeña. O sea, como de hecho era como una casita. No era ninguna escuela así como que... Muy fancy. Fancy ni nada. Sino ajá, era como unas tres hermanos que tenían en su casa como unos pianos y te enseñaban a tocar. ¡Ay, qué nice! Entonces era súper personalizada la cosa. Ajá, era como súper personalizada. Pues yo iba, o sea, yo tenía ocho años, ¿no? Entonces era como que iba en las tardes dos veces por semana y en lugar de enseñarme tanta teoría musical como que me decían, ¿qué canción te quieres aprender? Y yo como esta. Entonces me enseñaban esa canción. Entonces yo siento que aprendí música de una manera mucho más distinta, o sea, como no tan teórica. Tan ortodoxa. Ajá, como que fue más como, ah, esto suena bien, esto suena bien, esto me gusta y como casi poco a poco fui desarrollando como ese instinto musical muy libre también. Ajá. ¿Sabes qué? Ahorita que mencionas eso hay algo súper curioso porque una vez estuve viendo una entrevista con Fito Paez y él cuenta justamente lo mismo, que en la casa, o sea, de su abuela, en la casa de los Paez, dice él, siempre había un piano y era justamente el que tocaba su mamá. Y entonces dice él, de repente empecé a ir al conservatorio, imagínate, conservatorio, está la palabra ya partiendo de ahí. Ok. Y el maestro le dice como, bueno, tenés que aprender a leer la partitura. Jamás aprendió a leer una partitura porque todo el tiempo lo que hacía era escuchar al maestro y le seguía, o sea, era tan bueno con el oído, le seguía y automáticamente cuando el maestro venía y le hacía como entre comillas los exámenes, sí tenía la chance, digamos, de pasarlo sin ningún problema hasta que el maestro se dio cuenta. ¿En tu caso aprendiste a leer partituras? No, yo no sé leer partituras. O sea, es puro oído también. Es puro oído, o sea, como que yo estuve en el más, o sea, a los ocho años aprendí piano, luego a los doce quise aprender guitarra y ahí fue como que me metieron al centro hispanoamericano de la guitarra de Baja California, que es como guitarra clásica y me acuerdo que me hacían, tenía que comprar un banquito, tenía que dejarme las vidas como largas, tenía que tener una posición, y yo me acuerdo que dije, yo no, o sea, yo no quiero tocar, yo quería ponerme la guitarra aquí, quería estar sentada, o sea, como que no me gustaron tantas reglas, entonces decidí como salirme y empecé a comprar revistas y cosas de música, de, no sé, de Led Zeppelin, de The Beatles, de, no sé, también Metallica, Green Day, este, no sé, como cosas así que estaban, Blink-182, como bandas así que me gustaban, y empecé a sacar las canciones. Tal cual. Tal cual, y así fue como aprendí, luego ciertas cosas que sacaba de otras canciones, las aplicaba a cosas mías, y así, o sea, yo no sé leer partituras, sí he aprendido más cosas sobre la marcha, como lenguaje musical y cosas así, pero creo que no es tan necesario tener que leer partituras para hacer música, o sea, eso creo que es un mito que se tiene que romper, porque mucha gente piensa que no puedes hacer música ni aprender música a una edad ya más grande, porque creen que tienen que saber partituras, y es como, no, la música, solo el hecho de tener una voz, ya... Ya te da la chance para poder hacer algo. Tú mismo eres un instrumento, ¿no? Entonces como que, ¿por qué vas a necesitar esa teoría? Sí, y me parece también súper interesante esto que decís de desmitificar, y también hay un montón de, no sé, como de prejuicios para un montón de artistas, no nada más estoy hablando de la música en general, sino que un montón de artistas, y relacionado también a esta oportunidad que vos tuviste de poder estudiar en una, tal cual, en una escuela, o por lo menos con clases personalizadas de música, ¿vos qué considerás que le hace falta a los gobernantes de nuestros países para meter un poquito más en temas de políticas públicas de educación, como tal? O sea, y ya ir formando, digamos, o ir identificando estas aptitudes en un montón de niñitos, de chavitos, como ustedes dicen, para que realmente sí se vayan encaminando, o sea, por un lado, musical, y puedan experimentar, o sea, vos lo acabas de decir, el simple hecho de tener una voz, es más que suficiente, o sea, ya tenés un instrumento, no importa si tengas la voz de Pavarotti, o una voz un poquito más sencilla. Sí, yo creo que todo mundo debería de saber tocar un instrumento, no necesariamente porque se tengan que dedicar a eso, simplemente, de verdad, es que tocar un instrumento es un escape, es como una meditación, o sea, de verdad, sí, yo sí lo considero como algo sanador. Es una terapia. Es una terapia. Te dediques o no, pero como el hecho de aprender un instrumento, creo que, yo creo que sí sería algo como que podría cambiar el rumbo y el camino de muchas personas, como tan solo en tener ese escape musical, definitivamente hay muchos cambios que hacer en nuestra, no solo en México, en muchos países, en Latinoamérica y en el mundo del sistema educativo, que hay cosas que de verdad nunca vas a necesitar a menos de que quieras dedicarte a eso, ¿no? Entonces, el otro día me puse a pensar cuántas horas y cuántos años de mi vida estuve como estudiando cosas que no me gustaban y quitar esta, esto de, yo siento que la escuela tiene algo que te hace sentir que si no eres esto, no vales nada. O sea, si no tienes este nivel, si no tienes esta calificación, te están calificando todo el tiempo, pero obligándote de alguna manera a aprender cosas que no son de tu interés, cuando a lo mejor tus aptitudes son otras, ¿no? Entonces, sí creo que la música debe, debería a quien le interese o una forma de arte o importante cómo manejar tus finanzas, cómo manejar tus emociones, cómo, ¿sabes? Como cosas que realmente puedes tener el mejor trabajo del mundo, pero si no sabes manejar tus emociones, si no sabes, si no tienes un escape creativo, pues se acumula cualquier otra cosa que tengas dentro, ¿no? O sea... ¿Te frustraste en algún momento? Ahorita que te escucho como súper inspirada hablando de las aptitudes y demás, ¿te frustraste en algún momento porque te tocaba estudiar algo específico? Sí, claro. O sea, hubo muchos momentos que decía que hago aquí, o sea, yo siempre estuve como, siempre tuve la música a la par, a pesar de que estudié, estaba estudiando una carrera universitaria, estudié comunicación. Ajá, y yo también. No me digas. Este, como que estudiando la carrera yo grabé mi primer disco, o sea, la música siempre la tuve así súper agarrada porque era algo que no quería perder, pero claro que me frustré, era como que yo no quiero saber, no me interesa saber esto, sé que no la voy a utilizar, sé cuáles son mis intereses, sé cuáles son mis habilidades y quiero enfocarme en eso, pero también lo entendí después, ¿sabes? Como que ya que encuentras tu pasión. Yo tuve la, la, he tenido la, la, el, ¿cómo se diría? Como la… ¿La fortuna? La fortuna de saber qué quiero desde muy pequeña, porque también creo que eso es otra cosa, hay gente que tal vez no… No sepa. No sepa qué quiere y está bien tener como todas estas opciones de saber qué quieres. En mi caso, yo desde muy pequeña tuve la fortuna de saber qué quería, entonces siempre me fui encaminando hacia hacer algo que yo amaba hacer. Sí, te la capto completa, me pasó exactamente lo mismo. Yo desde los nueve años, sí, desde los nueve años, leí el micrófono, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso está bien cool y yo lo daba por sentado, pero sí, tenía amigos que decían como que es que tenía 25 años y es como, es que no sé qué me gusta, y es como guau, o sea, como que entonces saber qué me gusta es una bendición de alguna manera porque pues ya sé dónde quiero ir, ¿no? Sí, complicado. Bueno, y entonces en eso, cuando estabas estudiando comunicación y dijiste, bueno, la verdad es que ya no llega hasta la fantasía, ¿qué pasó con hasta la fantasía cuando tenías, qué, 23, 24 años? Tenía como 23, yo estaba estudiando ciencias de la comunicación, mi disco lo estaba grabando a la par de la carrera, entonces era como que tenía que pedir permiso a mis maestros de que a lo mejor la persona con la que estaba grabando solo podía justo la semana de exámenes de finales. Entonces yo hablaba con mis maestros y les explicaba que estaba grabando un disco y me ponían los exámenes antes y luego yo me iba. Ah, pero qué buena onda. Sí, 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 pero yo me movía para que todo funcionara y sí, ese fue mi primer álbum hasta la fantasía que lo hice en el 2000, empecé a grabar en el 2012, 2013 y después salió en el 2014 y lo saqué una vez que me gradué de la universidad, o sea, como que voy a dedicarme a la música. Es un disco que estuve escribiendo desde que llegué a Guadalajara, que es donde me fui a vivir, donde estudié y sí, es un disco muy emotivo, muy confuso. Eso te iba a decir porque cuando pasan los años, que hay una diferencia de cuatro años entre la sala fantasía y el Tornaluna, a ver, tal vez no es que sea otra Vanessa, pero digamos que sí hay una evolución importante, no solamente en sonido, no solamente en letra, nada, sino que también en look, o sea, y en look no solamente tuyo y no hablo, o sea, no hablo nada más porque te cortaste el pelo, o sea, no hablo solamente de eso, sino que incluso en el diseño, que sabemos perfectamente que es súper importante a la hora de comunicar, comunicadora, ¿verdad? O sea, perfectamente. Entonces, ¿qué pasó en ese lapso? Porque hubo un salto importante. Sí, ah, dijiste muchas cosas, pero voy a empezar. Hasta la fantasía, sí, 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 es un álbum que, o sea, sí, ha habido una evolución y he aprendido a amar cada versión mía, porque al final, como dices, o sea, sigue siendo Vanessa, incluso nuestro niño interior va a vivir, o sea, va a estar dentro de nosotros siempre, ¿no? Entonces, como que siento que uno a veces dice, no, es que ya no me identifico con eso y eso, ¿no? Y es como, ¿cómo me pude haber puesto esto? ¿Cómo? Pero como que a través del tiempo he aprendido a amar cada versión mía de cómo era, cómo pensaba y creo que mi, algo que he ido como descubriendo en mi música es que cada disco como que de alguna manera el otro día, no otro día, pero hace unos meses como que reescuché mi primer álbum, no lo había como escuchado, pero lo escuché años después y era como guau, o sea, como que tantas respuestas se me vinieron en ese momento, es como si me hubiera, como si me escribiera cartas a futuro en mi música y como que de alguna manera canalizar a algo que siento en ese momento, pero no lo entiendo tanto. Entonces, sí creo que todas mis letras como que de alguna manera me están diciendo algo para la Vanessa del futuro. Y ahora con este álbum, o sea, me estoy saltando un poco, pero con este álbum Damaleona sí creo que hay una lírica como mucho más atemporal y mucho más amplia y que siento que gente más joven que yo o gente más grande que yo se podrá identificar con las cosas que hablo en este álbum. Entonces creo que tiene como algo mucho más general, pero sí creo que para mí lo más importante es siempre evolucionar y que mis discos siempre suenen pues diferente uno al otro. Sentís que sí, entonces hay un antes y un después de Tornar Luna. Sí, sí, totalmente, pero muy, muy grande. Sí. Muy grande. O sea, a mí me pasó que yo te escuché, sí, justo, 2015 quizás habrá sido. Wow. Y sí, pues soy muy fan de toda esta música onda y así, vea, entonces te encontré, entonces yo dije, ah, mira, suena súper bien, vea, y sí fuiste mi soundtrack por un buen rato. Y entonces cuando me entero que sacas Tornar Luna, veo la portada y automáticamente, o sea, veo las dos portadas y digo, sí hay un cambio en esto. O sea, desde ese momento ya te hace un clic y cuando empezás a escuchar, obviamente te termina de cerrar todo de ahí. Entonces sí, decís, ajá. Entonces esta es más Vanessa, digamos. Sí, y curiosamente así, y te lo juro que sin ni siquiera pensarlo tanto, cada disco ha tenido cuatro años de Inter y las tres portadas son retratos míos. Entonces de alguna manera es como, ninguna portada sale de mi cuerpo ni nada, solamente sale de mi cara. Entonces como que para mí es un retrato de una etapa de mi vida, pero sí de él hasta la fantasía, al Tornar Luna hay una diferencia gigante porque en hasta la fantasía siento que es un disco muy vulnerable, como muy confuso, digo mucho la palabra miedo en ese disco, o sea, como que demasiadas veces. Y luego Tornar Luna es un disco que lo hice durante como un duelo y durante un momento de autodescubrimiento, de como soltar muchas cosas. Y siento que Damaleona ya es así como de, ya sé qué quiero, ya sé quién soy, como que hasta ahora me siento más segura de lo que soy. Y está bien, no sé, como que al final del día para mí la música es un desahogo y yo hago música de cosas que me pasan y la verdad es que hago música, la música para mí, porque yo sí creo que tengo que ser mi propio fan. O sea, yo escucho mis discos y digo, me gusta esta música, o sea, yo la escucharía. La hago para mí y que a mí me guste y después ya quien le guste. Bienvenido será. Exacto. También, sobre todo porque ahí fue cuando empezaste a producirlo, ¿el Hasta la Fantasía lo produjiste vos o recibiste como apoyo de alguien más? El Hasta la Fantasía lo produjo Alejandro Jiménez, que es otro amigo de Tijuana, pero siempre estuvo en el estudio yo. O sea, yo nunca fue como, ah, aquí está mi canción y luego me hablas y vengo a grabar. No, o sea, yo siempre estuve en el proceso porque quería aprender, pero no sabía mucho, entonces él produjo ese disco. El Tornaluna sí lo produje, lo coproduje con otra. Con Ruthie. Con Ruthie, con Ruthie. Lo hicimos entre las dos, los arreglos. Yo hice muchos arreglos en mi casa y luego, curiosamente, dentro del proceso de ese disco, como que la conocí, no la conocía, la conocía, pero como que reconectamos en ese momento y se unió al disco. Entonces fue como que me gusta que está producido por dos mujeres. Es como un disco muy intenso también. Sí, es súper intenso. Hubo muchas lágrimas en el estudio. Desde que empezás con Hablas Mucho. O sea, yo oigo Hablas Mucho y yo digo, bueno, ¿será que este disco tiene algún tipo de dedicatoria? Porque a pesar de no ser un disco, digamos, demasiado romántico, demasiado sweet y tal, decís tal cual. Es un disco muchísimo más intenso que el anterior. Por ejemplo, Hablas Mucho, literalmente lo hice todo en tres minutos contra 39 segundos. Sí. Y yo, impresioné que ni siquiera yo sabía que he grabado. Yo sí, yo soy muy freak con la música. Oh, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, 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 yo soy muy, muy freak con la música. Y bueno, ahorita estábamos hablando de Damaleona, lo mencionaste y dijiste, bueno, la verdad es que también hay una diferencia de cuatro años, fue un disco que también tuviste muchísimo que ver en el tema de producción. Y te tengo que preguntar, ¿por qué Damaleona? Damaleona. ¿Qué es Damaleona? Damaleona. Es una palabra compuesta, claramente, pero ¿qué significa? Sí, me gusta mucho usar palabras compuestas, o sea, como que para mí era importante, quería tener una palabra compuesta que me identificara. Damaleona surge porque… ¿Cómo empiezo? O sea, para mí, en lo que significa ser una dama, entre comillas, o como está considerado ser una dama es como algo o alguien delicado, sumiso, vulnerable, ¿no? Como una dama delicada, ¿sabes? Como que el concepto de dama, lo cual para mí no es ser una dama, una dama va más allá de los… Estereotipos. Estereotipos, ¿no? Y Leona es como este lado impulsivo, fuerte, o sea, como… Lo que simbolizaría para ti un león, ¿no? O sea, como un león es como… ¿Poder? Poder, fuerte, impulsividad, como… ¿Intensidad? Intensidad, ¿no? Entonces… Aparte la leona es la que… La leona es la que caza, la leona es la que cuida, la leona… ¿Sí? Ok. O sea, entonces para mí como el concepto de damaleona es como el abrazar todas tus emociones y darte cuenta que sentir y todo lo que tú sientes y lo que haces es parte de la existencia. O sea, incluso la ansiedad, la tristeza, la felicidad, la depresión, cualquier tipo de emoción. Y siento que una vez que logras abrazar todo eso y decir como que sentir es parte de existir. Así. O sea, es como… Entonces ya cuando empiezas a sentir ansiedad dices, pues no podría sentir ansiedad. Vamos a guardar esa frase. No podría sentir si no existiría, si no existiera. No sentiría ansiedad si no existiera. Entonces para mí ser una damaleona es aceptar todas esas emociones y yo siento que igual como la soledad viene dentro de eso y siento que lo que más poder te va a dar siempre es abrazar todo lo que conlleva a la existencia y aceptarlo como es. Entonces para mí ser una damaleona es como alguien súper fuerte porque es como… Yo sé que puedo ser vulnerable, yo sé que puedo ser, tener esto, 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 pero al final soy una damaleona y soy una chingona y ya. Y todo bien. Soy una damaleona, sí. Hablando de las emociones y que las abrazadas, estaba navegando por tu web y encontré algo que me llamó muchísimo la atención. Decía que no te gustan las etiquetas porque… y lo voy a leer textual acá y es que dice que no te gustan las etiquetas porque en el amor no existen etiquetas y que pues claramente vos no sos una americancía, tú no sos un producto, tú sos una damaleona que siente y demás. Y porque cuando el amor, el respeto y la verdad dominan, esos caminos se unen y ahí es cuando el cambio empieza y la plenitud brilla en nuestro corazón. Entonces el tema de no etiquetas también me parece un tema importante y no nada más respecto al tema de emociones, sino que al final pertenecemos a un mundo, al final somos parte de una población, somos parte de grupitos de comunidad, ¿cómo ves el avance, digamos, en el tema de la diversidad, por ejemplo? O sea, Latinoamérica es difícil para eso, o sea, ¿cómo ves una apertura de unos… no sé, desde que empezaste en la música, por ejemplo? Pues sí siento que ha habido un avance bastante grande, o sea, yo sí soy… yo me considero parte de la comunidad, soy queer y he ido también descubriendo eso a través de los años, a través de mi proceso creativo. Sí creo que, pues sí, ha habido una evolución grande. Yo la verdad no suelo ser un artista que se la pase hablando de su orientación sexual, ni mucho menos, y respeto que lo haga, pero simplemente yo trato de hacer cambios con la gente que está a mi alrededor. Y para mí, cambiar cómo mi papá piensa o cómo mi hermano piensa, siento que es mucho más… Como que siento que hago más al tal vez publicar algo que no, ¿sabes? Como que hablar con mi papá y explicarle por qué siento lo que siento y que me diga te entiendo, para mí eso es como cambiar la percepción de alguien que está cercano a mí. O sea, yo quiero hacer ese tipo de cambios cercanos y sólidos a mi alrededor y también obviamente inspirar a quienes no puedan ser tan libres porque creo que también yo estoy en ese proceso de liberarme, pero sí creo que es importante hablar del tema, sí creo que es importante quitar las etiquetas en el sentido de que yo estuve tantos años como que tratando de saber y entender qué era lo que yo quería y qué era lo que sentía y por qué estaba con esta persona y no sentía lo mismo que si estaba con… Y me hice tantas bolas en tratar de entender qué era o en qué me tenía que categorizar hasta que un día dije, no me importa, o sea, como que si mañana me gusta él o si mañana me gusta ella, como que voy a conectar con esa persona y ya, ya no quiero ser nada, o sea, como que solamente quiero ser Vanessa. Y en ese momento algo tan simple, o sea, algo tan tonto y tan simple como así, solo quiero ser Vanessa, me liberó completamente y fue como, no necesito decir si soy lesbiana, si soy pansexual, si soy bisexual, o sea, no, porque el día de mañana se vale cambiar de opinión, siempre se vale cambiar de opinión, siempre. Y que forma parte de la evolución de todo su hermano. Exacto, entonces como que siento que yo tengo derecho a cambiar y yo puedo decir hoy que soy lesbiana y mañana puedo decir que soy lo que quiera, pero quitarme esas etiquetas a mí me liberó, a mí me dejó, ya no tenía, hace cuenta que agarré todas las cajitas y las tiré a la basura y es como, no las necesito, o sea, nada más necesito fluir y si mañana conozco a alguien en un bar y platicamos y no sé qué orientación sexual y qué sexo sea, conecto, es con lo que quiero conectar y ya. Y eso me liberó, por eso hablo mucho de lo de las etiquetas y además porque creo que el amor es algo que todo mundo tiene tratando de descifrar por años, hay miles y millones de canciones del amor y todo el mundo habla del amor como lo ve. Y el amor es una energía intangible, muy poderosa y es como, no puedes clasificar el amor, no puedes. ¿Cuántos años tenías cuando decidiste soltarte de todas las etiquetas? Tenía como 27, no fue hace mucho. No, pero es un número importante también, creo que también importa mucho el tema de madurez. Bueno, los últimos tres años, o sea, yo tengo 31, cuando cumplí 30, me acuerdo que fue como a los 30, por ahí fueron, han sido los años más divertidos de mi vida y ahorita mis 31 me la estoy pasando increíble, pero los últimos tres años de mis 20 fueron para mí muy reveladores y muy emocionales, pero siento que sí me enfoqué mucho en trabajar en lo que estaba sintiendo, entonces pues sí siento que eso me ayudó mucho a darme cuenta de que no quería etiquetas, así era como, siempre queremos como ser esto, ser esto, ser esto y tener, o sea, yo nunca he salido del clóset con mi familia, yo nunca he hablado con ellos del tema, porque yo no tengo por qué hablar de ese tema, yo no tengo por qué avisarles eso, ¿sabes? Sí, porque no es como que... Y si también no se entrevista, bueno, está bien, pero yo no tengo la necesidad de decirles. Es que ¿sabes qué pasa? Que tampoco un heterosexual lo hace. Exacto. Entonces, ¿por qué tiene que hacerlo todos los demás? O sea, que forman parte de como, digamos, entre comillas, de una comunidad más pequeña, y lo pongo entre comillas, tal cual, porque claramente no es pequeña, pero no, o sea, no lo tenés que andar anunciando, no lo decís. Porque también va en contra de lo que yo pienso, es como ser incongruente, es como, ok, no quiero etiquetas, pero familia, les tengo que, es como, yo sí, soy gay, ok, no sé, whatever, lo que sea, pero es como que nunca lo he hecho porque yo no tengo la obligación de hacerlo, yo no tengo la obligación de ir con mi familia, o sea, claro que con mis papás he hablado y porque les he platicado de mis parejas, etc., o de mis exnovias o exnovios, ¿sabes? Y es como que lo hablo naturalmente, y porque quiero que sean parte de mi felicidad. Yo les digo esto no porque les esté pidiendo su aprobación, porque si el día de mañana yo tengo, yo estoy con alguien y esa persona me hace feliz, yo quiero que ustedes sean parte, yo no lo voy a ocultar. Si quieren ser parte, sean parte, si no, pues lo entenderé, ¿no? Pues somos de diferentes generaciones y también yo no vengo a este mundo a cambiarte. Entonces, vengo yo a trabajar a mí, pero yo no voy a cambiar a mis papás. Ellos, si ellos quieren cambiar, ellos cambiarán, ¿no? Pero como que esa es como mi filosofía y luego por eso, entonces como que... Y es lo que te hace sentir bien, que también es importante. Creo que cada quien puede ser, o sea, mientras no le hagas daño a nadie y mientras hagas lo que te hace sentir bien, la verdad es que hay incluso hasta una teoría que no me acuerdo cómo se llama, que dicen, ¿qué tal si realmente tú eres el único que está en este mundo y todo lo demás solo es una construcción, ¿sabes? O sea, realmente. Totalmente. Tal vez yo ahorita soy solo una construcción de tu cabeza y estoy aquí hablando contigo. No, lo que no es una construcción de mi cabeza es el Damaleona y yo sí tenía una pregunta técnica y es una pregunta tal cual lo digo técnica porque ya me están viendo allá con ojitos de que nos tenemos que apurar, pero el Damaleona tiene un concepto bien chivo porque lo está sacando por volumen. Entonces yo siempre en mi programa de radio o aquí en el podcast, yo siempre digo, miren, por favor, escuchen el disco, al menos, no sé, las primeras veces, escuchen el disco en el orden en el que el artista lo saca porque lo saca de esa manera por una razón. Capaz que es una manera demasiado romántica mía de ver la música, ¿verdad? Pero yo no puedo con el Shuffle y menos si es la primera vez que voy a escuchar un disco porque siento que hay una producción, hay una construcción de concepto, hay un montón de cosas detrás que siento que oír a un disco la primera vez en Shuffle es, no sé, esto es como una especie de, no sé, falta de respeto, digámoslo, si lo ponemos en un término muy extremista. Pero el Damaleona viene en volúmenes y ahorita van tres rolas. Van tres rolas, el primer volumen. Aquí lo pueden ver. Trascender, pero no sé, como que yo siempre sacaba que dos sencillos y el disco y así yo, y siento que estamos en un momento donde todo es muy rápido, o sea, como que sacas algo y así, este disco tardé tres años en hacerlo, entonces quiero sacarlo dosificado, o sea, el orden de estas canciones no es el orden del álbum en el track list. Ajá. El track list, yo creo que siempre el track list que el artista elige es por una razón. ¿Qué? Porque te quiere llevar a un viaje de esto. Entonces yo tenía razón. Sí, o sea, este track list no es el orden de cómo va a estar en el álbum. Ajá. Pero yo elegí estas tres tracks, por así decirlo, porque como que se las hice pensando en una persona que ya no está en mi vida ahora. Entonces fue como que quiero sacar esas canciones porque las otras que compuse salieron después. Entonces como que para mí es como abrir y cerrar una etapa. Y entonces ahora viene el volumen 2, que vienen otras dos o tres canciones más del álbum y quiero dosificarlo, quiero, quiero, yo siempre pongo este ejemplo. Es como, como si yo me compro una galleta y está bien buena la galleta y tú me dices, ay, dame una mordida. Y yo te digo, ah, sí, una mordida. La vas a disfrutar más a que si tuvieras la galleta entera porque es como, está bien buena pero me dando una probada, entonces te la saboreas más, ¿no? Entonces para mí es como dar un pequeño bocado de mi álbum y ya después tendrán tiempo de atascárselo cuando salga, pero sí quiero darle su momento a cada canción. Para mí es importante darle su momento a cada canción. Entonces esa es la razón. ¿Y por qué no? Sí, ¿y por qué no? Totalmente. Y me encanta esa idea de verdad de volumen. O sea, no fue nada más un single o no fue un EP porque también pasa que lo lanzan de dos maneras, sino que de volumen. O sea, súper, súper buena idea. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué andas escuchando? ¿Qué anda viendo Vanessa en su Spotify ahorita? ¿Qué andas viendo Vanessa en su Spotify ahorita? No me acabo de sacar ahorita. Te voy a decir, ya son las 4.44. Te voy a decir lo primero que tengo ahorita. Mira, hoy es viernes. Es viernes. Pero fíjate que estoy escuchando muchos proyectos de España. Así como... ¿Como cuáles? Por ejemplo, hay uno que se llama Ruzovski, que me gusta mucho. Otro que se llama... Creo que... Ah, bueno. Lo voy a decir. Hay un disco que estaba escuchando en repeat ahorita de un güey que se llama Steve Lazy. El disco se llama Gemini Rides. ¿De dónde es? Él no sé dónde es. Él es americano. Estado... Estados Unidos. Steve Lazy, Gemini Rides. Es un gran disco, lo estás escuchando. Dura 35 minutos. Sí, gringo. Bueno, ese es el disco que he estado escuchando por ahora, la verdad. Y Damaleona, obviamente. Claro. Buenísimo. Vanessa, me encantó tenerte acá en el podcast de la CARMS y aquí en la Prensa Gráfica también. Qué alegría. Bueno, para los que están viendo este podcast, Andy Frido, Vanessa se presenta hoy en la Alianza Francesa, aquí en San Salvador. Y la verdad es que todos estamos muy emocionados de poder ver ese show completo, porque va a ser un mix and match de toda tu discografía. Y eso también creo que es importante. Lo chido es que voy a tocar todo el Damaleona completo en vivo. No, ¿en serio? Ahorita todos mis conciertos, de verdad, es lo que estoy haciendo, o sea. O sea, ¿como en el Lunario? Sí, si quieres escuchar todo el Damaleona, solo lo puedes escuchar. Antes de que salga, o sea, si van hoy al show, van a escuchar todo el álbum en vivo. ¡Qué buen trip! Bueno, qué buen regalo, entonces. Que los que vengan podrán escuchar las rolas. Y está cool, porque hay gente que luego como que no sé cómo se la sabe, las que no han salido, igual las escuchan en algún video o algo, pero es súper cool ver esa reacción en vivo, ¿sabes? Y como que de alguna manera para mí tocar las canciones nuevas y que las escuchen por primera vez en vivo, siendo ejecutadas, ¿sabes? Como que para mí tiene mucho valor, entonces creo que me quita un poco como esta sensación de que todo ya es como muy internet, internet, ¿sabes? Como que le da otra onda. Como una vibra más real, tal vez. Sí, sí, sí. Entonces voy a tocar todo el Damaleona y los hits anteriores de Tornaluna y Hasta el Fantasio. Ok, buenísimo. Gracias, Vanessa. Y bueno, nosotros nos tenemos que despedir ya. De verdad, qué placer haber tenido esta entrevista como parte del podcast de la CARM. Si nos escuchamos en otro episodio la siguiente semana.